Hola, soy Ruby Rock, director del cortometraje ADO. Quería dar las gracias al festival, a Alfredo, a toda la gente que lo hace posible y al jurado, por supuesto, primero por esa primera selección oficial y darnos la oportunidad de poder participar en esta nueva edición del Cursant Film Festival y, por supuesto, también por otorgarnos el premio en la categoría de terror. Estamos muy felices, nos hace muchísima ilusión, así que, Mía Esquer, Vioch, Vioches, muchísimas gracias.